Hola, me llamo Sebastian Bengo y yo soy un esquiador de fondo. Esqui de fondo o esqui de un esquiador es un deporte no muy representado en los Estados Unidos. El deporte es muy popular en Europa, pero los estudiacionistas que participan tienen mucha pasión para el deporte. Uno necesita hacer un compromiso para esquiar. Hay muchos días cuando yo no quiero trabajar mucho y yo podria ser perezoso, pero si yo quiero ser un esquiador mejor y ganar el campeonato con mi equipo, todos los momentos son importantes. Una ayuda muy grande es que yo tengo un equipo que me soporta, que me motiva y que me empuja hacia mis momentos. Ser una parte de este equipo con mi con boca, es mas facil olvidar sobre esqui cuando no hay nieve. Pero nosotros entrenamos todo el año para mantenemos un buen estado de salud para obtener una ventaja durante la estacion de esqui. Yo quiero que conozcas a Peter Wilson. Peter Wilson es un esquiador muy buena en un opiniero muy buena. Yo le pregunté sobre sus pensamientos durante una carrera. pienses cosas extraño. no necesites ser fuerte en la mente mas de necesites tener el fuerte físico porque hay un punto en cada carrera o cada desafío que sientes como quieres morir y no puedes entonces necesitas ir un poco más y necesitas tener un poco más fuerte del mente y el cuerpo no puede hacer algo sobre este estado en la mente. Yo pienso que yo estoy de acuerdo con Pete. Cuando mi cuerpo dice es el fin mi mente necesita dice puedo hacer uno más. Yo pienso esquí de fondo me ayudó con mi vida. Esquí de fondo me escena sobre compromisos. Me enseña sobre meditación y un estado de mente.